Amigos, no se olviden, si quieren matarse de risa, Melcochita y yo, no hay más, a comer, contratenos, cuando quieran. ¡No nos contraten! Paserán por la tarima anunciando cada uno de los rounds. ¡Cosa que no se ha traído! ¡Oye, no! Pero mira, mira que tradicionero este... ¡Tradicionero! Así no vale. Ya, ustedes lo han visto, por Dios, ya está con 6 puntos menos. Ya, ya sabes, más los 10 puntos que te voy a meter, tío. Ya, y además, oye, ¿cómo me haces meter a mí un golpe bajo, si yo soy bajo? Eres abusivo. Bajo la cama. ¿Qué quieres tú ahora? Ahí está, a ver, hermano, mira tú. Mira, me tengo que acuadar, hermano. Irina te está ahí relajando. Pero usted defiéndase. No, escúchame. ¿A mí qué te ha puesto piedras ahí, por mi madre? A ver, usted, un derechazo, ¿eh? No, que le voy a hacer un derechazo, sería operarlo otra vez para sacarle el guante. No, pues está loco el coche. No, no, puños. Pero lo que sí está asegurado es su repertorio de chistes infalibles. Su mujer está con el ojo morado, pues. Con todo respeto, Melcochita. Está con el ojo morado de su mujer. Y su amiga le dice, ¿por qué tienes el ojo así? Me ha pegado. Melcochita se pegó, sí, me ha pegado. Teneron basura, perro. Ay, le dice, yo pensaba que estaba de viaje. Y su mujer le dice, yo también. De repente, estás explorando siempre, acá por acá vienen los tigres. Acá ahorita me voy a ver los tigres. De repente, se aparece el tigre y el mexicano arranca. Y el griego, espera, espera, que espera, es tigre. Amigos, no se olviden, si quieren matarse de risa, Melcochita y yo, no hay más. A comer. Contratenos, cuando quieran. No, no, contrate.